bienvenidos un día más a mi canal continuamos habíamos quedado vale está súper interesante tenemos que bueno que preparar la emboscada vale así que ya me he pasado todos los entrenadores excepto uno entrenadores que están aquí sueltos y me refiero excepto uno que sí que ha sido el que me ha me ha partido la cara lamentablemente ha podido conmigo sea ha terminado conmigo casi de aquí pero antes de comenzar contra él vamos a hacerlo bien si yo creo que así perfecto ahora sí vamos a por él creo que tengo que coger la ropa esa por cierto no sé si nos vestiremos como uno de ellos como un bel soto o qué haremos no lo sé me hizo gracia esto porque le dije necesito tu ropa tus botas y tus tens car no me acostumbra a decirte en cars en serio igual que ten ten no me acostumbra que me gusta como suena temtem pero no me acostumbra a decirte en car no sé si te lo he pedido con educación y dice no lo has hecho entonces se lo pedimos con educación y entonces él nos dice estás chiflado te voy a destruir y nosotros le respondemos con pedirlo con educación hecho porque es verdad lo hemos hecho con educación y ahora vamos a hacerlo las malas porque no quería hacerlo las buenas así que vale la idea es la siguiente no a ver a ver entonces un momentito interesante vale pero yo creo que va bien este y va bien este creo exacto ha ido bien lo he dicho ha dicho creo pero vamos que ha ido bien excepto con un pajarraco no ha ido muy bien con él vale visto lo visto vamos a no es verdad lo va a resistir aún así fijaros lo que le hemos quitado también el nivel que tenemos obviamente pero bueno por suerte esto está ya casi hecho no por ese ipad le están dando la paliza y le queda uno más eh un temtem porque tiene ahí una temcar de sobra así que no ha caído tío en serio que mentira que mentira tío no ese no ese no ese no ese no ese no ese no que salgamos venga vamos a ver cómo va la cosa bueno no no está mal interesante en dos turnos me congelo genial 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 si a ella porque este aún la aguanto pero a ella no se la aguantaré mucho Así que Vale Ha descansado él también Por lo tanto es interesante que descanse Porque así podemos atacar nosotros Ahí está, vamos por cuatro Bien, casi sube el nivel, por cierto Retirada, retirada Eso es, déjate ropa y corre En fin, vale, nos tenemos que vestir como él, ¿no? Creo que sí Qué guay, qué guay Qué guay Y por aquí donde vamos no podemos pasar allí, ¿no? Creo que no Quiero que a lo mejor cuando Terminemos de hacer todo A lo mejor sí que conseguiremos pasar Me parece, ¿eh? Y por aquí no sé lo que hay ¡Epa! No, tío No ¡Eh! Uno de fuego, tío ¡Uno de fuego! ¡Qué chulo! Uno de fuego, loco Ahí lo tenemos Uno de fuego Voy a intentarlo sin hacerle daño Vale, obviamente No sé si va a funcionar Qué chulo Uno de fuego Mira, lo cogemos a la primera A ver sus estadísticas Ah, pues no No lo hemos cogido Qué mal, oye Qué mal Pensaba que sí, ¿eh? Que lo cogía Pero no Oh, embestida Interesante Vale Vamos a sacar a este Podría haber sacado de agua Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos a intentarlo sin pegarle Ahora sí, ¿no? Tampoco Igual que antes En fin Voy a lo bruto Le lanzo dos cartas Si una falla La siguiente Tiene que cogerlo Y si falla Le vuelvo a lanzar Otras dos cartas No me importa Lo que pasa es que no quiero pegarle Porque si le pego Puede que Vale, ya se ha hecho daño Es que si le pego Puede que Me lo cargue Y no quiero Madre mía Me va a costar, ¿eh? Me va a costar Cogerlo Voy con dos más, ¿eh? Pero ¿Y el monito haciendo al monito? Venga, va Por favor Por favor Ahí está A ver las estadísticas Bueno Para criar estaría bien Porque, a ver Os explico Según Lo que yo tengo entendido ¿Vale? Tiene 45, 41, 41 y 37 Si cojo otro Que esté bien también Poco a poco Podría intentar Que sacase 50 Creo 50 es el máximo Por cierto Entonces creo que Poco a poco Podría intentarlo No lo sé No lo sé No lo sé Lo guardamos Igualmente Vale Yo quería ver A dónde se va Por aquí Pero me da miedo Anda Interesante A ver el mapa No sé No sé Las proximidades De Oh, qué guapo Hostia, hay dos cajas allí Qué gracia Y este tipo aquí Con este animalito Esto está interesante Pero No, soy un temtem Es malo Mal negocio En fin Hostia Me gusta, me gusta Eso En fin Me gusta Me gusta Vamos a probar Donde se va por aquí Ah, mirad Qué bien Hostia Qué guay No sabía yo que estaba Esto Nos tenemos que ir de aquí No tenemos que estar aquí Pero Yo estoy Investigando un poquito La zona Zona que Eh He podido cogerla No me lo creo Si los patinetes Para eso es sencillo Ojo Y aquí A dónde vamos A ver A ver A ver A ver A ver Eh No sé Dónde estamos yendo Por aquí Mira eso Con los patinetes Qué bien ha pasado Eh Claro Hostia Qué guapo Para llegar allí Claro Que yo si lo intento Me voy a comer En fin Y se podrá entrar Dentro y todo ¿No? Mirad Mirad Ahí los Ten ten Qué chulos Tío En serio A ver Voy a hacer una cosa Un momentito Eh No Hay que pelear No tengo ganas Quiero seguir con la historia Ya llegaremos ahí Cuando tengamos que llegar Eh Vaya hostia Me he dado Con el cristal Por cierto Dice que le pasa A este buen chico Vale Bueno Tengo que Irme Tú Cuídate No sé Tú cuídate Venga En serio No puedo Vaya Hombre Sin los patines No voy a poder pasar Qué gracia No me dejan Eh No puedo En fin Vale Pues vamos a volver atrás A ver qué es lo que tengo que hacer Vamos Con esta chica no hablo al final Eso es malapraxis Me voy Me voy Vale Porque tengo que Ya Vale Pues lo que voy a hacer es irme al principio Bueno al principio no Donde nos quedamos en el último gameplay Vale Hablando con Carlos Bueno Vamos a ir a donde está Carlos Ya está No me estoy Me estoy enrayando Me estoy enrayando Vamos a ir a donde está Carlos Vale Vamos a ir con él Y vamos a ver qué es lo que ocurre Vale Me estaba yendo por el camino contrario Vale Tengo que irme por aquí creo Porque por el otro lado creo que no se puede pasar Así que He aprovechado Y me he puesto a coger las cajas Vamos a ver qué nos dan Melón potenciador Y Pues sí Pues sí La verdad Está muy rico de hecho Y cristal mediano Perfecto Para vender Vale Ahora sí Nos podríamos ir de aquí Por favor Que para él me he puesto Que por aquí Y ahora Para atrás Vale Pues vamos a ir A donde está Carlos A ver si consigo salir de aquí Que espero que sí Y nos vemos en En un periquete En unos segundos realmente Estamos de vuelta Vale Vamos de nuevo con Carlos Vamos a ver qué ocurre Tengo muchas ganas De probar A ver qué ocurre Eso Tenemos un uniforme Exacto Hombre Querías Que hicieramos algo Sí Claro que sabemos Vale Me lo tengo que poner No Me lo tengo que poner Yo Vale No es automático Vale Vale Perfecto Nos vamos a Esto mola Porque Con esto te ayudan A manejar la interfaz De por ejemplo Personalizar De que ya sepas Cómo ponértelo Supongo que Que eso Mola Molaría que te lo regalasen En plan Pues todavía lo has puesto No sé Está chulo Vale Hecho Amigo Vale El resto del pelotón Sí En fin Venga Vamos para adentro Vale Entonces en teoría Ah Vale Aquí está Capos Vale 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 Y entonces yo Lo distraigo En serio Vale Me han preguntado algo Pero si soy De los vuestros ¿Por qué vais a pegarme? Me lo explicáis Por favor O sea Soy de los vuestros Y queréis un combate Pero ¿Qué clase de gente sois? Sin comentarios Vale Sin comentarios En fin No sé No sé ¿Qué clase de gente son? De verdad En fin Vamos a ir a por ellos Vamos a ganarles Obviamente A la No te mueras Por favor Tú puedes con eso Y mucho más Ahí vamos Con una tormenta Y un puñetazo Cae Cae Era obvio Era obvio LOL Como me gusta la habilidad Vale Vale Esto sería sencillo Porque este Cae bien Vamos a darle Así Y No me ha gustado mucho No me ha gustado mucho Uy Ternura Nos baja el ataque Justo Pues va otra tormentita ¿No? De estas Chulas Creo que me quitará Un poco de vida Pero bueno No pasa nada Ahí estamos Fuera Me encanta La habilidad De Ganki En serio Me encanta Ganki Perfecto 453 Oye No está nada mal Encima nos da Dinerito Madre mía Esto está lleno De combates Esto está lleno De combates Y nuestra vida Está un poco Tocada Está un poquito Tocada Nuestra vida Vamos a cambiar Sí Vamos a hacerlo Sí Vamos a ver A ver A ver A ver Que sucede En fin Venga Vamos a darles Tendrán Dos Cuatro Molaría que dos Por ir más rápidos Cuatro Tío Otra vez Pero Porque Están pesados Vale Vamos a quitar De en medio A Ganki Vale No lo quiero No lo quiero Vale Y ahora Por favor Tateru Járgatelo Gracias Vale Ganki ha perdido El conocimiento Interesante No me ha hecho La sedaña Por cierto Eso está guay Por cierto Tateru Evoluciona Yo creo que no Pero bueno Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Voy a pillar Ida Para que así sea más fuerte Y el siguiente ataque Si sobrevive alguno de ellos Que espero que no Para el Para el siguiente Pueda reventarlo Bien A ver Vamos a ver Que pasa Por dos Por dos Y bueno Tu guay cae Se queda Ofeara Viva Pero ahora Sacarán ellos uno Bueno No pasa nada Se me congelará En dos turnos Vale Vale Espero que me dé tiempo Yo creo que sí que me dé tiempo Creo Que lástima Tío Bueno Vamos a Intentarle igualmente No No me importa Y Bueno Bueno No ha ido mal No ha ido mal Danki Para el piso Para el piso Vale Vamos a sacar este Que de hecho Va a subir de nivel No sé a qué nivel Evoluciona Tampoco El monico Pero bueno Patada Entra a la cara Que bien sienta Oye Que bien sienta Uno menos Y Otro menos Vale Suben de nivel Calentar Lol Vale Tenemos este Que este sube Uno Y este sube Dos Sincero Aunque claro Este Claro Eso está muy bien También Obviamente Pero Calentar Lo bien Interesante Lo bien Interesante Sinceramente Es que esto Baja La defensa Del enemigo Por la tonta Esta no la quiero quitar El golpe marcial No lo utilizo Casi Pero Lo voy a dejar Vale Vamos a quitar Ese Vamos a quitar Simplemente Ese Y ya está Vale 412 Ponsores Genial Venga Irse Ah vale Lo que ha pasado Ahí Yo no sé Que ha pasado Bueno Una mila vuestra Bueno 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 Uh, como calienta, tú Hostia Vale No le hace mucho daño Tampoco hace mucho daño Me gusta Eh, no, 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 espera, espera, espera Vale Vamos a ver qué pasa Interesante Me ha gustado Vale, están ahí que van a caer ya, eh Me ha dormido, ¿en serio? Bueno, me sube más el ataque Este me despertará Muy bien, qué inteligente Sí, me ha despertado Genial Genial Creo que estoy un poquito fastidiado ahora mismo Pero bueno Vamos a intentarlo No está mal Uh, ahí Hubiese estado mejor, ¿eh? No, tío ¿Por qué a él? ¿Por qué a él? Si ya estaba Que se lo cargaban No había necesidad No había necesidad No había necesidad En serio ¿Qué necesidad había? A ver Ninguna Vale Vale La cosa está en que Uf Qué chungo Qué chungo Qué chungo Qué chungo A ver Es que el que me queda es de agua Como caiga uno de ellos dos Bueno, y el cerdito Pero es que el cerdito Oh Oh Cerdito Cerdito Hostia Encima se sube la defensa Vale Baja la velocidad Pero sube la defensa Ahí tengo un problema Obviamente Pero bueno Con ese ataque del pato Ya está Por dos Con ese ataque Ya Genial Oye Vale Sube a nivel 30 355 pansores Vale Ya se lo quedaría estos dos Vale Pues ya Lo dejamos aquí Para que no se lo olvide demasiado ¿Vale? El próximo día Continuaremos Donde lo hemos dejado Justamente aquí Y nada Espero que os esté gustando La serie Tanto como a mí Y si es así Ya sabéis Dejad un like Compartir Siento suscríbete Suscribiros Por tanto mi contenido Y así apoyar Mi nuevo Un saludo Jack Cuidarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!